Ok, el día de hoy venimos a pescar y creo que nos agarramos un catfish Pesa como unas 20 libras o 25 Aquí está, Yami Sosi vino a pescar Y aquí está el pescado de Yami Sosi Ok, si les gustó el video denle me gusta Gracias por ver el video Este es mi pescado que acabo de pescar ahorita Nos encontramos en, ¿dónde? En Dallas, ¿no? Dallas, Texas En el lago de... De Sanger y Palo Pinto Si les gustó el video denle me gusta, ¿ok? Gracias En este lago es a donde vengo a pescar Como pueden ver hay demasiada gente aquí, ¿va? Si Y hay demasiado pescado Hay catfish, truchas Carpas Bass Está muy bonito La agua está muy limpia No se ve bien, pero... Está bien como tira Ok, estos son los dos pescados que pesqué Que pescó Yami Sosi Si les gustó el video denle me gusta, ¿ok? Gracias Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!